Dicen que solo tengo que desearlo Dicen que eternamente me andas buscando Dicen que si eres mía, no te seré tuya Dicen que tú has venido a cambiar mi vida Digo dónde has estado todo este tiempo Digo que te deseo, pero te temo Será mi suerte un día para detenerte Digo lo que yo voy, que me muero por verte Por darte mi vida, venderte mi alma Y darte a tu lado, aunque no me haga falta Sentir que este invierno se acaba Mirarnos por dentro, perder el aliento Digo morirnos de ganas, romper nuestro récord en casa No hay que dar la calma Chivo Dicen que nos hallamos con todo el cielo Dicen que si tú puedes, yo también puedo Dicen que cada noche es nuestra estrella La que ilumina el canto de las sirenas Digo dónde has estado todo este tiempo Digo que te deseo, pero te temo Será mi suerte un día para detenerte Digo lo que yo voy, que me muero por verte Por darte mi vida, venderte mi alma Y quedarme a tu lado, aunque no me haga falta Sentir que este invierno se hace al mar Mirarnos por dentro, perder el aliento Morirnos de ganas, romper nuestro récord en casa Mañana La calma Canto Por darte mi vida, venderte mi alma Por darte mi vida, venderte mi alma Quiero darte mi vida, venderte mi alma Y quedarme a tu lado, aunque no me haga falta ignor de tu amor Senter que este invierno se acaba Quiero darte mi vida, prenderte mi alma Mirarnos por dentro, perder el aliento Morirnos de ganas, romper nuestro récord en casa Mantener la calma Borrarte mi vida, venderte mi alma Quedarme a tu lado aunque no me haga falta Siento que este hielo se ha quedado Guiarnos por dentro, perder el aliento Ufimos de ganas, roger nuestro relleno y ganar Para que andas La calma llegó ¡Gracias por ver el video!